Hola a todos chicos, bienvenidos una vez más a MC Channel, el video de hoy va a ser sobre tres silladitas súper fáciles para organizar tus cosas y para decorar tu cuarto o el stand donde tú te maquilles o te arregles con unos pompones que son como de colorcitos y los pueden conseguir en lugares como aquí en Cali, como Romulo Montes o lugares de decoración, de disutería son súper fáciles de conseguir y muy económicos. También quiero recalcar que estas silladitas son cositas que tengamos en nuestra casa que ya como que nos aburre que estén ahí puestas y que ya no son como muy lindas para nuestros ojos y que con estos pompones nos van a dar una vida súper diferente y van a decorar nuestra zonita en cualquier lugar donde nosotros queramos estar. Espero que les guste mucho este video y que empecemos ya. Para esta manualidad los materiales que vamos a utilizar son los siguientes, pompones de colores de diferentes tamaños o pueden ser del mismo tamaño, silicona caliente y cualquier frasquito o como cosita que quieran decorar con estos pompones, en este caso yo voy a usar esto para meter mis brochas de maquillaje. Vamos a tomar nuestros pompones y vamos a agregarle la silicona caliente y pegarlo sobre nuestra boquilla del frasco. Y así quedó nuestro hermoso frasquito totalmente diferente a como lo teníamos antes. Ustedes pueden dejarlo así o también le pueden pegar más pomponcitos alrededor de la base, pero yo lo voy a dejar así porque me gusta que sea un poquito como más original y no se ve tan cargado en ambos lados. Voy a ir poniendo las brochitas de maquillaje, pero ustedes como les dije anteriormente pueden poner lo que más les guste. Para nuestra segunda idea quise utilizar esta canastica que yo ya tenía guardada y que la verdad no sabía en qué usarla ni que... ponerle adentro para que se vea un poquito más linda. Entonces estos pompones fueron mi solución. Vamos a usar solo pompones y silicona caliente como en la manualidad anterior. Voy a tomar mi canastica y lo voy a empezar a pegar la mayoría de pompones grandes a los alrededores de la parte de arriba donde se abre. En cada uno de estos palitos para no rellenarla por todo alrededor sino solamente en unos pequeños espaciecitos. Y así quedó nuestra linda canastica. Pueden meterle ahí lo que ustedes deseen, pueden meterle labiales, esmaltes, lo que ustedes más crean que necesitan meter ahí. Música Para esta última manualidad lo único que voy a utilizar es este espejo que yo tenía en mi tocador y la verdad quería como renovarlo y ponerle algo diferente. Y ya va mucho tiempo pensando qué hacerle. Así que, pues qué mejor idea que ponerle también pompones. Entonces solo vamos a utilizar pompones y silicona caliente. Estos dos materiales son los fundamentales en estas tres super ideas. Empezaremos tomando los pompones del color que ustedes deseen. Y lo vamos a pegar por todo nuestro alrededor del espejo. Música 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 Música